El hecho de que los números de COVID se hayan aumentado en términos de contagio no implica que la enfermedad o que este virus haya convertido en algo más letal. Todo lo contrario, se ha convertido en una gripe común tal como hace cerca de un año, cerca de un año en este espacio decíamos. De que con el tiempo la ciencia ha demostrado y la evolución de los fenómenos de esta naturaleza han demostrado que nuevas enfermedades, una vez se va alcanzando cierto nivel de inmunidad de la población a la que afecta, se aplica a animales, a plantas, a humanos, va mutando hasta convertirse en menos letal, aunque más contagioso, con el propósito de permanecer viviendo en el escenario. Y si no hace ese crossover, pues entonces desaparece con mayor rapidez manteniendo su letalidad. Fue lo que dijimos en aquella época, no porque yo sea médico ni nada por el estilo, sino porque bastante evidencia tiene la ciencia al respecto. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, los casos en los últimos días de COVID-19 se han disparado basándome en la tasa de positividad. No en el total de casos, porque si usted hace mil pruebas y hace diez mil pruebas, bueno, el resultado de las diez mil pruebas evidentemente va a arrojar muchos más positivos. Es algo lógico, pero cuando usted hace esa comparación desde el punto de vista porcentual, pues ya usted tiene un balance aproximado de cuál es el comportamiento del virus en la población total. Eso le sirve de referencia. Bien, entonces, en los últimos días pasó a un 9.19%, que es el informe más reciente sobre COVID-19, la cifra que registra. 9.19% de positividad de aquellos que acudieron a hacerse pruebas COVID. Y de esos, ¿cuánto hay en un hospital? Prácticamente ninguno. ¿Cuánto hay en complejidades? Prácticamente ninguno. ¿Usted sabe cuál es el nivel de cuidados intensivos, de personas en cuidados intensivos? Bueno, dice que la cantidad de personas en cuidados intensivos son 1.7. 1.7. Diez personas en total en cuidados intensivos. ¿Cuántas hay en unidades normales? 68 personas a nivel nacional. Entonces, ojo, no estoy haciendo un llamado al descuido. Estoy haciendo una aclaración y una puesta en escena de la verdad, no del terror. Si usted quiere usar su mascarilla en sitios cerrados, úsela. En sitios abiertos, úsela. Si usted quiere seguir esos procesos. Ahora, ¿de que la enfermedad es más letal? No, usted le va a dar una gripe normal, a menos que usted tenga calidades o cualidades de inmunodepresión. O sea, que usted tenga la defensa bajita, como se dice popularmente. Salvo que eso ocurra, o usted tenga alguna enfermedad terminal, es muy difícil que usted pase ni siquiera de cuatro días estando en su casa. Hidrátese bien, consuma vitaminas habitualmente y siga tirando para adelante. Siga tirando para adelante. Sobre todo, claro, aquellos que en alguna medida están inmunizados, sea por el propio COVID que le haya dado o por la vacuna que hayan utilizado. Yo tengo, como dicen por ahí, cuatro dosis. Tres que me apliqué y en una ocasión que me dio COVID. No sé si me ha repetido. Nunca he tenido síntomas más allá de lo que en esa vez ocurrió. Me dio muy leve y desde esa experiencia y lo que registra la ciencia. Llévense mucho de los datos que hay en ciencia, no de interpretaciones. No ni siquiera es lo que dijo un fulano. Aquí hay muchos médicos dando tumbos con ese tema. Médicos, estudiosos. Y cuando usted compara lo que han dicho, documentos científicos están muy lejos de la realidad o parecen estar muy lejos de la realidad. Miren, la delincuencia parece que se le dio un botón de despegue y ahora cada día más se autorrebeleva a sí misma para seguir creciendo o sintiéndose esta el principal mal de la sociedad y evidentemente el fin de semana no fue la excepción. Parece que el alboroto que genera el Día de las Madres en términos económicos estimuló a muchos a salir a las calles, a secuestrar, a atracar, a quitar carteras, a arrebatarlas. Miren, miren este caso, que un conocido tuitero está en el escenario, presentó, dice, en la noche de ayer, refiriéndose al día 27, fue publicado el tuit del 28, fui objeto de un secuestro por más de seis horas. Presten atención a este hecho. Jesulín Amparo, lo pueden buscar, que no es un bot, no, 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 es una persona que es ampliamente conocida en esa red social. El secuestro, fui secuestrado por más de seis horas. El secuestro en mi vehículo era con los fines de salir a atracar en el mismo. Tomaron el control a las 10.15, a las 10.50 de la noche y gracias a Dios pude salir con vida a las 5 de la mañana. Atención Policía Nacional. Miren este hecho. Pero, en el ensanche espallate, en la capital, ¿qué se registró? Bueno, un in-driver, o un chofer, un taxista, un chofer de plataforma, in-driver. Muchos de ustedes que están viéndome a esta hora, es probable que la hayan utilizado. Bueno, esta persona fue asesinada para asaltarlo. Es lo que se presume. Porque lo último que se había registrado era el requerimiento de su vehículo o de sus servicios para desplazarse de un punto A a un punto B. Sin embargo, la vida le hizo una mala jugada cuando se encontró con un grupo de delincuentes, básicamente. Perdió la vida. Pero por ahí circula un video en las redes sociales que es muy confuso. Es muy confuso porque no se sabe si la víctima es el que está afuera o el que está adentro. No se sabe si la víctima es el que está afuera o el que está adentro. No se precisa. Pero un video ahí en plena avenida 27 de febrero, casi esquina Lincoln, previo al ingreso al túnel, un hombre arrebatándole la cartera o tratando de rescatar una mochila. No se percibe bien, por el movimiento, la persona que lo grabó iba conduciendo también, de un vehículo que iba entrando rápidamente al túnel. No se sabe si era un carro de concho que le quitó lo que llevaba, lo sacó. Recuerden que hay unas cartelitas cruzadas de hombres que no son las mariconas, como le dicen. Si no, son unas cartelitas donde se puede guardar algunas cosas que se arrebatan fácilmente. Y se llevaron todo. Se le llevaron todo. Y por eso digo, hay confusión con el tema porque no se precisa si es que el hombre se lanzó de algún motor o cayó detrás para arrebatar la cartera, pero no creo que un ladrón se atreva a llegar hasta el medio de la vía, hasta el mismo túnel, para hacer eso. O sea, desplazarse desde la acera hasta el túnel, cruzando prácticamente toda la calle, para lograr quitarle la cartera a alguien, porque el vehículo se ve que va de derecha a izquierda, o sea, va de la acera hacia el túnel, corriéndole. O si en su defecto fue que la persona fue sacada de ese espacio, de ese vehículo, le quitan la cartera, la tiran, o lo empujan, lo sacan, le abren la puerta y lo sacan. O sea, hay mil casos de eso. El tipo, obviamente, va y le cae detrás para recuperar lo que le quitaron. Pero de que hay algún hecho, lo hay. Y así por el estilo usted, si se pone a ver los videos que hay en las redes sociales, termina loco. ¡Loco! Mientras tanto, el gobierno dominicano pide paciencia. Yo digo, seamos pacientes, perfecto. Me decía una amiga hace unos días, ojalá las clases de yoga de parte del gobierno inicie pronto para desarrollar ese hálito de paciencia en los ciudadanos dominicanos, porque de lo contrario, no habrá forma. Y miren, cuidemos mucho el tema de la protección del ciudadano, desde el órgano estatal, porque lo que ya la gente está pensando es en organizarse. Y ahí son a donde lo hacen. Organizarse como paramilitares para ser ellos los garantes de la custodia de los bienes de las personas, y no de la Policía Nacional. Y la experiencia que ha tenido todo país que inicia con el paramilitarismo, ¿usted sabe cuál es? Que luego terminan ellos siendo quienes tienen el monopolio de la seguridad, y terminan convirtiéndose ellos en los delincuentes. Porque usted es el rey en esa zona. Pasa algo similar como ocurre con los narcotraficantes. Y eso es sumamente peligroso. Sumamente peligroso. Y eso es lo que la gente está pensando ya. El elemento de mayor dolores de cabeza para los dominicanos hoy día es la seguridad ciudadana. Y se ha mantenido permanentemente, entre el primer y segundo lugar, en todas las mediciones a los ciudadanos. Prestemos atención antes de que sea peor. Señores, nos vemos en breve en Despierta RD. No se muevan, mantenga la sintonía con nosotros.